Eres mi amor, y de nadie más, la joya más hermosa, eres tú mi amor La prenda más querida, eres tú mi amor Pedacito de mi vida, la alegría de mi corazón La prenda más querida, eres tú mi amor El folclor nacional en su máxima expresión a través de Alegría de mi corazón, Maribel Franco, ¿cómo está querido colega? Y bienvenidos y bienvenidas a todos nuestros amigos folcloristas y no folcloristas que siempre nos acompañan a este hermoso programa Alegría de mi corazón Y hoy justamente es un programa muy pero muy especial desde Santa Cruz de la Sierra, estamos en un lugar muy turístico, en la carretera hacia Cotoca Es el jardín botánico donde mucha gente viene y visita y ve de la naturaleza, disfruta de la fauna La verdad es muy pero muy hermoso aquí en Santa Cruz de la Sierra Y para ello te vamos a presentar en este programa especial todas las entradas folclóricas donde Avellala estuvo presente Y por supuesto en todo el país también estuvo Avellala presente fuera de nuestra frontera Franco, comenzando desde la entrada hacia el Jesús del gran poder en la ciudad de La Paz Y también terminando recientemente en Buenos Aires, más adelante vamos a estar detallando cada entrada De esta manera te damos la cordial bienvenida Arrancamos tu programa Alegría de mi corazón Franco, inicialmente comenzaremos con el gran poder porque nosotros estuvimos presentes ¿Cuál fue su experiencia? Por favor contémosle a toda la gente Maribel y para todos nuestros grandes amigos por supuesto Por supuesto en cuanto a lo personal fue la primera vez que estuve presente en esta gran entrada Como es al señor de gran poder y por supuesto fue una fiesta bastante bonita Con mucha fe y devoción y más que todo el público que se dio cita la disfrutaron al máximo Y nosotros muy felices porque hemos transmitido a nivel internacional y nacional Todo lo que sucedía en la ciudad de La Paz en el gran poder Con mucha fe y de la ciudad de La Paz Con mucha fe y de la ciudad de La Paz Con mucha fe y de la ciudad de La Paz ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 La entrada donde siempre difunde lo que es el folclor, la cultura en sí de nuestra amada Bolivia. Maribel. Ahora nos trasladamos a la ciudad de Sucre, una ciudad muy pero muy hermosa donde diferentes hermanos bolivianos vienen y se dan cita para ver el espectáculo de esta gran entrada en Debociende a la Virgencita de Guadalupe. También vienen desde Argentina, Brasil, porque les encanta, les encanta ver lo que bailan, los colores, los gritos, la alegría de todos los hermanos bolivianos que se dan cita en esta entrada. Veamos. ¡Gracias! 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 Seguimos disfrutando de este hermoso lugar como es el Jardín Botánico y también Alegría de Mi Corazón estuvo presente en Buenos Aires, Argentina a través de Avia Yala Televisión. Franco, la verdad que fue una experiencia muy hermosa lo que nos contaba nuestra colega porque ellos estuvieron allá presente en Buenos Aires, Argentina. Imagínense, los bolivianos se hicieron sentir con la cultura lo que llevan en la sangre a través de la danza, de la cultura, el folclore, la banda, la música, los trajes que llevaron desde la ciudad de La Paz hasta Argentina a los pies del obelisco. Imagínense, en pleno centro de Buenos Aires. Así que de esta manera te vamos a recordar lo que sucedió en este hermoso lugar como es Buenos Aires, Argentina por nuestros hermanos bolivianos. Buenos Aires. ¡Vamos a volar, que está el riquet! ¡Gracias!